Hola chicos, yo soy Andi Lario Yo la mamá dominicana Y juntas somos las chicas de rojo Para el video de hoy vamos a hacer slime con una mano Con una sola mano Y como las mamás primero Vamos a hacer que la mamá dominicana Todo con una Si La idea me la dio Koki Como yo no he visto un video Yo supongo que yo te voy a agarrar esta mano Y tu vas a hacer tu slime Así que vamos a empezar Miren quién está aquí La ruleta Eta, eta, eta Como la ruleta es muy sabia Se me ocurrió preguntarle Si la mamá dominicana Va a tener ayuda mía Haciendo slime con una mano Vamos a ver si yo te voy a poder ayudar Si o no Ruleta, eta, eta, eta ¿Qué dice ahí? No Ok Vamos a preguntarle a la ruleta Si vas a poder hacer el slime Con mucho tiempo Todo el tiempo que te tome O no Que yo te ponga no sé No, no, no No me venga con tiempo ilimitado Si, si Y más que con una sola Tiempo ilimitado Si o no Uno, dos y tres Ruleta Eta, eta, eta Tiempo ilimitado No Amigo, yo extraño mucho las ruletas Díganme en los comentarios Si quieren que hagamos Que las ruletas decide Mi slime O mi día O mis retos Díganme qué quieren con las ruletas ¿Cuál mano vas a usar? Porque mami es A mi destra Yo uso las dos ¿Cuál vas a usar? La derecha Ah, muy bien Para yo agarrarte Esta Esta, esta, esta Deja buscar el reloj No, mime Ponme a 15 minutos Vamos a ponerle 15 minutos Ponle más ¿Cómo que 15? Ponle 20 Esta mano Pero no tiene que agarrarte Porque me voy a sentir inútil Como los presos Es gozado Bueno, empezamos Ya Empezate mamá dominicana Ay, que rosado Este, transparente Ya no se me viene ¿Y dónde están los materiales? Ah Dime Páralo Upsi Páralo, páralo Eso es tiempo perdido, amiguitos Mira Amiguitos, lo voy a sacar Sácalo tú Mejor Ay Pero, pero Gran poder Gran poder de Dios Pero se hemos organizado Aquí están los colorantes Aquí hay de todo Aquí hay una Piñ... Ah, pero es rápida esta mujer Ay, ay Recuerdo que tengo 15 minutos Ay, ay, ay Pero ese slime va a quedar nada más púrpura Ay, mira, muévelo con eso Ya que no busqué lápiz ¿Cómo que no? Pero muévelo Ay, ay, ay Pero eso parece negro Halloween ¿Eso es azul? No, eso era púrpura Decía en la etiqueta Pero le echó tanto ¿Cómo que es púrpura? Eso es azul Ella le echó tanto Que eso es negro Ya, ya No me entretenga No me entretenga ¿Eso está más brillo? Pero mira Vamos a buscarle brillo Ah, mira eso Échale eso Que le combina Y mira aquí más brillo Donde hay Mira, brillo, brillo Ah, no, pero esto está muy fácil Vamos Estás en el barco Uuuuh Se puede saber dónde está El que la ha activado Búscalo Sale a buscarlo Él no Él no Él no te la ha activado Yo soy tan buena Que le preparé el agua con baking soda No, tú querías que yo lo preparara En 20 minutos Yo debí dejar que ella Pero yo lo he hecho para acá Para que ustedes lo vean Que ella voy a vivir maycha para allá Vamos Te quedan Ok 12 minutos Danme el otro activador ¿ takoni? ¿el barco? Uuuuh Danme el activador No me entretenga Ay, no Pero hacer con una mano Es como muy fácil Vamos a ponerla Destapa Estas bolitas No, eso está muy fea Ay, ¿a mí de tazón púrpura? Destapa SIN la boca ¿Por qué? Ay, entonces No, sin la boca No Dice con una mano Con una mano SIN la boca Con una mano sin la boca, aquí arriba que te pueda confiar, sin la boca, te voy a dar aquí arriba Vamos, te quedan 11 minutos, vamos aquí, para aquí, para aquí Para mí no hay nada imposible, te voy a bajar 5 minutos para que siga hablando Te quedan 5 minutos No, me quedo, lo hago seguro Ay, ay, esas bolitas no se ven ahí en ese mar negro, negro Nabila, sal de ese cuerpo, se lo he echado todo Ahora activamos, mira, con una mano, búscalo, está allá Espérate que lo puse muy seca, allá, búscalo Ay no, no está muy fácil Sin la boca, sin la boca, aquí que tus amigos lo vean, mami Ay no, yo estoy muy decepcionada de la vida Tú ya pensaba que iba a ser imposible Amigos, ya yo sé, miren, ¿cuánto tiempo? Amigos, ya yo sé, tenemos que taparle los ojos para lo que queda del video Adiós, Pedro Una mano Cierra los ojos, mami ¿También? Sí Adiós, perfecto Vamos, canten la canción, amigos, esas casas Muévelo, muévelo Muévelo, te quedan cinco minutos Vamos, mamá dominicana Esta parte no es muy fácil, así que la voy a dejar que ya Vamos, estamos en el barco Bueno, miren, miren qué habilidad Eso se llama una mujer que sabe hacer slime Con una sola mano No, miren, miren Ah no, ah no Ya no se mueve Vamos, te quedan cuatro minutos Tienes que echarle más decoración a porque eso no tiene nada Vamos ahora con una mano y sin pulgar ¿Qué? Ey, me hemos hecho ese video ¿Ustedes quieren que nos leen sin pulgares? Amarrándolo así Usted sabe que no se puede hacer nada sin el video Sí Y hacemos una competencia Música Versus Ardilario A ver quién gana ¿Sin pulgar? Sí, lo amarramos con cinta pegante Deja con la cinta para irte lo pegante Para que tú vayas practicando Bueno, mi esa está listo Eso sí, eso no está listo Eso está más aguado que... Dígame No, eso no está listo Ponle más decoraciones Mírate, púrpura No, ya yo tengo púrpura aquí Ay, ponle este rosa, mira Ay, no Eso está muy pegajosito Ponle más activador Que eso está más Ponle más activador Busca el activador Vamos a ver Tienes que... Ah, ya yo sé Esto Tienes que Desapar una botellita de esta Sin la boca Toma Ella no puede aceptar De que ya yo lo tengo listo Ya Abre eso, mami Mami, te quedan tres minutos Coge un potecito de eso Vamos Ay, que los amigos te vean Vamos Pero... Eh, sin la boca te dije Sin la boca Sin la boca De esta pa' el potecito Eh, ahí tengo la mano Vamos a ver Espérate, espérate Te vamos a ponerlo más cerca Para que los amigos vean Esta travesía Amigos Aquí está Es que ya lo está destapando Por donde no es Vamos Mamá Dominicana Que te quedan... No, hay que así no Dos minutos Destápalo Ay, qué Con la boca Por favor No No Con la otra mano No Ay, Dios mío Está bien Destápalo con la boca Te voy a dar un segundo Para que lo destapes Ahí si ella tiene experiencia Guau Mírenlo de cerca Este slime Parece de carnaval Está muy hermoso Está muy hermoso Reto superado Todavía no ha terminado el reto Yo no te he dicho Que lo que tiene que hacer todavía ¿Ya está hecho? No Oh, oh Oh, no Ay, pero me encantan Esas bolitas de colores Hasta limpiando el bol esto Guau Guau Miren el desastre Que hice la mamá Miren Miren, miren, miren Miren, miren Miren Amiguitos Ella no puede admitir Y de que yo Miren Ay, no Tiene que recoger el relleno Antes que se acaben los minutos Oh, oh Pero está listo No, está listo No, eso está muy pegajoso Échale más No, eso no está pegajoso Mira Está pegajoso Lo digo yo Ay, guácala Si ella lo dice De que está bonito Está bonito Sí Tú lo que quieres Hacer tripeta Pero tú ves Que se ve azul Y era púrpura Ella le echó Es azul De este Le echó tanto Que lo puso azul No está listo todavía Porque tiene que ponerle Uno de estos sobrecitos Destaparlo sin la boca Miren Tenemos estos colores Rosa Ya veo púrpura por ahí Deja ver si es Ah, mira Blanco Y para qué más púrpura No se va a ver Dame Espéralo aquí abajo Dame otro pote Que no sea Mira, mira Ni cuánto Desastre ¿Qué color le vas a poner? ¡Tarán! ¿Qué? Que lo destapé Gran cosa Ay, se lo he hecho No era todo Ay, Navila Dios mío Pero ella quiere acabar Con mi inversión Ay, Dios mío No, es que tú Tú quieres Que yo pierda Amigo Mi slime está listo Así es que Miren, a ver De casualidad Le falta algo más A Andilario Claro Ahora tienes que salir A la calle No Estás muy equivocada Ok, amigos Ya, la mamá Domingo no es una Experta Haciendo slime Con una mano Mírenlo de cerca Miren Me quedó Felfelto Como una vila Amigos ¿Cuánto Ustedes le dan A este slime Del 1 al 10? 10, supongo De que está bonito Está bonito Yo le doy 1 al 0.5 Porque la envidia No me deja Es mentira La envidia es mala, amigos Le doy un 10 De 10 Mami Lo que yo no te había dicho Es que Vas a durar 24 horas Haciendo todo Con una sola mano No Ahí sí Podemos hacer ese video Pero ¿Por qué tú no haces los retos? Porque es que Él hace mamás primero Ah Pero qué bien Aquí arriba Le voy a dejar El video del sábado Que fue Haciendo slime Con ASMR Se fue la luz Ay En casa de pobre La felicidad dura poco Se nos fue la luz Para sus corazoncitos Déjenme en los comentarios Se fue la luz Y nada Esto fue todo Por el video de hoy Muchísimas gracias Por verlo Nos vemos Pronto, pronto, pronto Bye Chau Chau